Caminando con un llanto desgarrado va Confundiéndose entre gotas de lluvia Lágrimas de dolor Procedidos por depresión El suicidio es su misión Aquí todos los humanos destruidos Por la traición, por la traición El suicidio es su misión Pediendo una explicación Por el dolor del corazón Sigan sintiendo Sigan con su llanto desgarrado Sigan con su dolor Sigan sintiendo Sigan sintiendo Sigan con su dolor 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 Sigan con su dolor